Tarsila Díaz Durango, edil de la Comuna 1, manifestó que en el barrio República de Panamá y barrios que están en el entorno, hay presencia de dengue. Sí, estamos muy preocupados porque en el barrio República de Panamá y en la gran mayoría de los barrios de la Comuna 1 se ha presentado el dengue. En el barrio República de Panamá contamos con tres casos positivos, uno de ellos con fallecimiento. De igual forma en el barrio Holanda, que es aledaño aquí, hay dos casos positivos, el barrio El Portal, el barrio Villa Nazaret, Los Colores, entre otros. Nosotros estuvimos haciendo con la Secretaría de Salud Municipal unas visitas en los sectores en los cuales estábamos y estuvimos tratando ese tema. Ellos dicen que por motivo de la lluvia, porque todos sabemos que el dengue se propaga más que todo en las aguas limpias, pero se ha presentado este brote en estos sectores a raíz de que ha habido una época como que de verano y empezó la lluvia y fuera de eso en las zonas verdes también existen muchos montes, muchas situaciones que han generado esta situación, la cual es bastante lamentable y bastante preocupante para toda la comunidad. Con la Secretaría de Salud Municipal se han realizado visitas casa a casa y las respectivas fumigaciones en los sectores afectados. En compañía con Secretaría de Salud Municipal ya se han hecho en los sectores donde se ha verificado que existe este dengue, se han visitado las casas, se ha tomado todos los sectores, se ha hecho una visita, se ha hablado con la comunidad y fuera de eso se están haciendo las respectivas fumigaciones. Ya en el barrio Panamá, ya en el barrio Portal, Los Colores y Villinas Ceres ya se hicieron. Estamos a la espera de que vengan al barrio Holanda a verificar los dos casos que se detectaron últimamente para hacer igual trabajo.